Si usted volviera a ser niño, ¿cómo viviría su infancia? Pues igual que antes. A ver, cuéntenos un poquito. Pues antes jugábamos a muchas cosas, a la comidita, y ahora ya no juegan a nada. Ya no, ¿verdad? No, ya era pura... Calle. Pura maldad. Entonces usted volvería a las tradiciones. ¿Qué tradiciones, qué más juegos jugaría, todo esto? A la cuerda, a la betia, nosotros le decíamos a la betia, al foot bass, a todo eso. ¿Verdad? Bueno, muy bien. ¿Algún saludo que se va a mandar? A todos los niños. Feliz Día del Niño. ¿Hubo a lo mejor cosas que te faltaron vivir, que te faltaron experimentar, hacerlos en tu niñez? Algunas. ¿Cómo cuáles? ¿El año de...? ¿A qué juegos realizabas tú? ¿O qué te gustaría? Así como que se te viene a la mente. Ay, me gustaba jugar tanto a la betia, a las escondidas. Pues sí, a la betia, al fútbol, al fútbol, este... Pues qué más, a todo lo que jugaba uno en su infancia. Tantos juegos que había. ¿Un saludo que se ha mandado? Eh, saludos para toda la familia de Villalobos. Nicole. ¿A festejar el Día del Niño? A festejarles. Bueno, muy bien. Bueno, pues tú ya tienes la oportunidad de ser mamá, pero si regresaras a tu infancia, ¿qué te gustaría revivir de toda esta infancia? Sí, pues todos los momentos padres, las travesuras. ¿Cómo qué tipo de travesuras te acuerdas que realizaste o que te faltaron realizar? Uy, no, pues muchas, sí. ¿La primera que se te viene a la mente? Híjole. No, no me acuerdo muchas, ¿eh? A la betia. A las travesuras, a las escondidas. O correr, a timbrar a las casas y correr. Y correr, a esconderse. Oye, pues algún saludo que se desmantar. A mis papás, a mis hermanas, que también ya son mamás, tienen a sus hijos, a mis niños. Pues yo creo que lo mismo, yo no cambiaría nada. Yo mi infancia fue muy feliz, una niña que participaba en todo y yo era contenta, feliz, siempre, siempre, siempre. Así de que, pues yo creo que no cambiaría nada, seguiría así, si volviera a regresar el tiempo haría lo mismo. ¿Faltarían algunas travesuras, te faltaron de realizar algunas travesuras de chiquilla? La verdad, yo creo que fue una niña siempre muy bien portadita, ¿eh? ¿Qué juegos realizabas cuando estabas chiquilla? Pues la matatena, y luego saltábamos a la cuerda, a la pelota, a las escondidas, los pinacos. Bueno, o sea, muchos juegos infantiles que hoy en día hay muchos niños que no conocen. Fíjate, se ha perdido esa práctica tan bonita de esos juegos que participan, los ponían los niños a pensar, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que la idea es que primeramente los papás estemos un poquito más enfocados en inculcarles esos juegos tan bonitos, que ya se han ido perdiendo, ¿verdad? Pero son juegos bien, bien, bien bonitos. Así es. Una invitación, así como lo dices a todos los papás, para no perder las tradiciones de todo esto. Y un saludo para todas las personas que nos están viendo. Pues, papás, este, ¿qué les puedo decir? Pues más que hay que seguir luchando por tener una niñez sana, vamos poniendo todo lo que esté de nuestra parte para que nuestros hijos crezcan sanamente, mentalmente y físicamente. Y enhorabuena y pasen muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, que la sigan pasando bien. Gracias, hasta luego.